alguno de vosotros me preguntó cómo configurar el teclado en asturiano nos permite tener la hso punteada y la cheva que irá con los dos puntinos pues es muy sencillo lo primero que hay que hacer es ir a play store de google esto es la configuración para android y buscamos y board lo tengo en italiano el teclado de google lo instalamos o lo actualizamos en su caso y después pasamos a configuración en el engranaje según la versión de android en aparecerá en la lista y buscamos lengua lingüe e in emisione y una vez dentro tenemos que buscar tastiera virtual y seleccionar de otros posibles y board y después ya en lengua ayunte a tastiera buscamos el asturiano asturiano bueno sí buscamos entre toda la lista imposible trobar el lengua que responde al asturiano vaya bueno astu buscamos entre todos a mano buscamos a mano aracanese armeno madre de dios hay mucho asturiano ah vale que estaba en castilla asturiano a porque lo tengo vale lo tengo en italiano entonces asturiano y seleccionamos la configuración que más nos preste que más nos guste seleccionamos incluso más de una terminamos y voilà lo mejor de todo del uso de la tastiera de google es que nos permite tener y cambiar entre múltiples entre múltiples pantallas a ver por favor por favor ponte en horizontal y voy a utilizar el mur el ratón para que lo veamos de forma visual aquí ya está instalado el asturiano y si mantenemos pulsado pues nos permite impostación de lengua impostación y lengua y seleccionar los múltiples idiomas que tú hayas instalado previamente en el teclado de google y es muy cómodo porque por ejemplo francés ya voilà los diccionarios y todo borramos y ya nos cambia evidentemente ya ha desaparecido la ñ francés nos ayuda con los diccionarios y podemos cambiar rápidamente pin 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 español español ja jam jamón jamones exacto eso es eso es lo malo de esto es que aún no está desarrollado la capacidad de ponerlo en asturiano y el micrófono que funcione iniciazione eso de momento falla da errores pero no entra no hay ningún problema para cambiarlo en cualquier otro idioma que funciona muy bien y gracias a tenerlo en asturiano ya disponemos es igual que el castellano pero disponemos ya de grafemas propios como la h sopunteada tan fácil como nos acercamos con el dedo mantenemos pulsado y l.l.l.l. que también es una posibilidad pero queda queda a ver que nos sugiere el diccionario mira chena chinares con la u chuarca ah claro con r no no char mira char que es significa llar hogar bueno pues esto fue breve y tal vez algún día lo haga con un iphone si alguien si algún amigo me lo deja me lo presta tal vez pueda configurar el teclado para asturiano en iphone pero esto es para android google ya tiene implementado el teclado en asturiano así que muchas gracias por venir a ver esto vamos a ver fue breve pero espero que haya sido de utilidad ay ahora sí decimos adiós y y y